El tronco que arde y se va consumiendo Se va consumiendo el tronco que arde Se va consumiendo enseña que nace Coplas y recuerdos Coplas y recuerdos de un rocío más Otro año más Con un tronco que arde Mi alma la siento No sé qué viene ese fuego De las noches del camino Le hablo como a un amigo Quien me sigue hablando luego Cuando me creo los míos ¡Olé!